Cámara, acción, ok, eh, nombre mío, eh, Jonathan Rico Armani, mi hermano, eso es de vida, el tema mío, se lo hice para mi mujer, y también, bueno, me voy a dedicar para... ¿Para dónde? ¿A dónde va este video? Luna Azul, para la luna, la luna que se llevó para las famas, hasta arriba del cielo, y dice así, este es el ritmo de tipo mío, charanco no he visto, estamos por charanco, y dice así, Ay, ya no quiero verme contigo, ay, ya no quiero verme contigo, mi corazón me duele hasta ahora, mi corazón me duele hasta ahora Y esa chinita, ¿por qué me ha dejado? Esa chinita, ¿por qué me ha dejado? Nunca supo que la amaba tanto, yo no supo que la amaba tanto Y esa chinita, ¿por qué me ha dejado? No, 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 Ya lo quiero, me me gustico, mi corazón me duele hasta ahora, mi corazón me duele hasta ahora. Y el tema original es así. Y esa chinita, ¿por qué me he encerrado? Y esa chinita, ¿por qué me he encerrado? Nunca supo que la amaba tanto, nunca supo que la amaba tanto. Para la alegración azul y cerramos y se hacía ver. ¡Suscríbete al canal!